¡Atención señores! A Guanajuato viene con sus toros y su banda Y como en Guanajuato no hay otra mejor que la satánica de Rubén Campa Suelta 12 toros ¡12 toros de Rubén Campa! El Ejecutor, El Perla Negra, Caminos de Guanajuato, Cañón del Diablo Traga balas, Clave Privada, Virus, Catrín, Yuridense, Campanero ¡Y dos torones más! A caballo, dos cuadrillonas de charros meras pesadas de Michoacán Los invencibles de Hilario Cabezas y la pócar de haces de Alejandro Calderón Y con los ones, bien guanajuatenses ¡Banda traviesa de la luz de Salvatierra! En los micrófonos truena la voz de Carrillos Guerrero y el Chelis de Juan Martín Los precios son bien populares, la cerveza es corona y la fiesta es La de San José, el nuevo Guanajuato En honor al patrón San José Lo que no habías visto